Tenemos en línea al padre Erick Díaz, a propósito de, ayer quisimos hablar con él, no pudimos por tiempo, hoy está en línea, no voy a poder hablar con video, pero sí, está en línea y queremos hablar con él sobre, bueno, recuérdese que el padre Erick Díaz era párroco de la iglesia San José Obrero de el Tumaladalia en el municipio de Matagalpa, muy cercano al obispo Orlando Álvarez. Y le agradecemos que nos dé estos minutos al padre Erick Díaz para preguntarle, padre, en primer lugar, ¿qué fue lo que observó en ese video? ¿Qué impresión le provocó ver a Monseñor Álvarez en este montaje que hizo la dictadura? Saludo a todos los seguidores del programa Café con Voz, les saluda el padre Erick Díaz, un saludo a Luis Galeano y a todos los seguidores. El día de ayer, como vimos una vez más, por segunda ocasión, se presentó a su excelencia Monseñor Rolando José Álvarez en una sesión de fotografías de diferentes momentos en el que lo han estado fotografiando y para presentarlos. Lo primero que quiero recalcar, lo que quiero decir es la diferencia de la primera aparición con la segunda aparición de Monseñor. Monseñor, o sea, en la primera presentación vimos a un obispo fuerte, a un obispo todavía físicamente más estable. Y en esta segunda aparición vemos a un obispo, Monseñor Rolando, cansado físicamente hablando, delgado, demacrado, enfermo y casi en condiciones deplorables. Creo que como cristiano, la primera impresión como cristiano y como sacerdote es un dolor del corazón, de conciencia, porque ver a un hombre de Dios, que ese no es su lugar, su lugar es la iglesia. Se consagró para estar en la iglesia, un consagrado, porque él se preparó sus principios que le enseñaron sus padres, su familia, porque nunca optó, nunca quiso estar en una cárcel y por eso se formó, se preparó. Pero vemos cómo se han ensañado con él y eso pues a la primera impresión a mí es un dolor, ¿verdad? Porque veo a un obispo sufriendo, sufriendo por amor. Esa es mi percepción y yo creo que es la percepción de muchos cristianos. Espero que así sea, porque el cristiano que se declara cristiano, pero eso ya no le toca a su corazón. Creo que como dijo Monseñor Antonio Canales, obispo de Honduras, en una ocasión el cristiano que no se cuestiona sobre la situación, realidad que sufre el pueblo nicaragüense, especialmente a aquellos que han luchado por la verdad, por la justicia y por la fidelidad a Dios, a la iglesia y a su pueblo, es preocupante y debería preocupar que no se cuestione esa situación. Padre Eric, ¿qué encontró usted en la actitud de Monseñor Rolando Álvarez? Es decir, ¿percibió algo diferente a lo que yo pude ver? Porque yo por lo menos sí lo miré sereno, pero muy incómodo, diría que hasta molesto. ¿Qué vio usted? El mensaje de Monseñor Rolando siempre es el amor. Aunque lo vemos sereno, lo vemos un poco cansado físicamente, estoy seguro que en su interior hay mucha paz, hay mucho amor. Es un hombre de Dios. Yo que lo conozco y que gracias a Dios, él me ordenó sacerdote y que he tenido muchos momentos de platicar con él, es un hombre muy espiritual, es un hombre de mucha oración, es un hombre visionario. Y creo que el mensaje que nos envía es un mensaje de resistencia pacífica, de resistencia en la verdad y en la oración. Y que aquellos que tienen odio, rencor, resentimiento, aunque prediquen la paz, aunque prediquen el amor todos los días, son los que se carcomen en odio, en resentimiento. Pero ver a Monseñor Rolando es un hombre que nos envía un mensaje de fortaleza, que a pesar de lo que está pasando, nos está diciendo, cuando uno habla, hay que hablar con convicción. Él habló con convicción y él está claro de lo que hizo, de su entrega total a Dios, a su pueblo, a la iglesia, y lo hizo por amor. Y sigue resistiendo. Yo creo que lo mínimo que nosotros tenemos que hacer por él es seguir exigiendo su libertad, porque él es inocente y él sigue pagando por amor, por la libertad del pueblo de Nicaragua. Entonces yo creo que es un mensaje de fortaleza, un mensaje de esperanza el que nos envía. Madre Erick, dice la dictadura que Monseñor Rolando Álvarez está contando con un trato preferencial. ¿Qué piensa usted de esto? Yo creo que al ver las imágenes y fotografías que ellos quieren mostrarnos, que el obispo está bien, que lo tienen bien, y que está bien tratado, como dicen ellos, con un trato preferencial. Yo creo que quienes han pasado por la cárcel saben lo que es estar en esas cárceles tenebrosas, heladas, frías, llenas de soledad, de miedo, de terror, porque son cárceles de tortura. Una vez que las cámaras se apagan, una vez que ya no están grabando y no están fotografiando, y una vez que la familia abandona el lugar, pues ellos vuelven a lo mismo. Ya vuelven a la persona, a las cárceles. Eso solo lo hacen para mostrar un show. Ya sabemos que ellos son así, de principio son malos, y ellos son egoístas, y tratan a las personas con tanta hazaña. Y creo que el obispo, pues, una manera, como él respondió en la primera presentación, cuando el comunicador, verdad, arrima micrófono, preguntó, lo veo bien, y Monseñor respondió, y la cara, ¿cómo me la ves? Fue una manera de decir, no estoy bien. O sea, basta que me vean para que ustedes se den cuenta que no estoy bien. O sea, físicamente estoy maltratado. Y ahora, pues, igualmente, basta ver esas imágenes para darse cuenta que si tan bien lo están tratando, que si tan preferencial lo tienen, ¿por qué está tan mal? O sea, entonces vemos, pues, que es una manera de vender algo que no es. Y aunque así fuera, aunque una cárcel sea de oro, es cárcel. No hay que engañarse. Entonces, el obispo no merece eso porque el obispo no ha cometido ningún delito y él debe ser liberado inmediatamente. Debe ser el grito y debe ser siempre el llamado, la invitación de todos los cristianos, de la iglesia y de la comunidad internacional. Gracias, Padre Erick. Una última pregunta. ¿Cuál debería ser, pues, según usted, la actitud que deberíamos de tomar o asumir los nicaragüenses frente a este burdo montaje que, como usted ha mencionado, procura presentar una normalidad que no existe? Pues, una realidad que no existe en el tratamiento carcelario injusto en contra de Monseñor Orlando Álvarez. Yo creo que la actitud que debemos de tener siempre los cristianos frente a la crueldad, frente al odio, frente a la humillación aberrante contra un hombre de Dios, contra un ungido de Dios, como es Monseñor Orlando, es una actitud de no de apatía. No hay que ser indiferente ante el dolor, ante la realidad. Es triste cuando vemos a los nicaragüenses que cuando vemos este tipo de situaciones, muchas personas hacen de la vista gorda, ven, voltean a ver hacia el otro lado para no encontrarse con la realidad. Yo creo que el obispo no está peleando una causa personal. El obispo no está peleando una causa que es suya, sino que es una causa de la mayoría. Y es injusto que la mayoría por quien él ha estado entregándose en sacrificio, pues, a veces lo olvidemos. Yo creo que el llamado, la invitación a aquellas personas que aunque no sean cristianos católicos, pues seamos un poco un poco sensible ante esa realidad, un poco cercano a ese dolor, ¿verdad? Porque allí en esa figura, en esa persona y en los otros presos que están allí en esas cárceles, está la situación de Nicaragua. Miles han huido del país, miles siguen adentro sufriendo solamente por una familia que cree que el país es una finca y que les pertenece. Yo creo que ellos deben de darse cuenta de que Nicaragua no es una finca ni les pertenece. Nicaragua es un país de la mayoría y la mayoría, pues, optó, deseó de que fuera un país libre. Entonces, pues, el llamado, la invitación es a no perder las esperanzas y siempre estar orando por el obispo, pero exigiendo su libertad incondicional. Gracias Padre Erick Díaz por habernos acompañado en esta edición, aunque sea de esta forma, ¿no? Vía telefónica porque no puede conectarse usted con el video. Le agradezco muchísimo y le dejo unos segunditos para que se despida de nuestra audiencia que también le dice gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a la audiencia de Café con Voz. Sigamos adelante. Unidos siempre somos fuertes y recuerden que los nicaragüenses cuando queremos unirnos, nos unimos y la patria nos necesita. Bendiciones. Padre Erick Díaz, quien ocupaba el cargo de párroco de la Iglesia San José Obrero en el Tuma La Dalia, municipio de Matagal, lo que él dice es absoluta y totalmente cierto. La causa de Monseñor Álvarez no es la de él, o sea, él. Él se ha echado a Nicaragua encima. O sea, él es la muestra de resistencia más clara que hay y más digna que hay dentro de nuestro país. Y por tanto, lo mínimo que podemos hacer nosotros es ser empático, no ser indiferente, ni mostrarnos alejados de ellos. aún cuando sus hermanos lo han olvidado, y cuando digo sus hermanos hablo de los obispos de Nicaragua que guardan silencio vergonzosamente ante esto, aún cuando pase eso, la campaña, la lucha por su liberación de todos nosotros debe permanecer hasta que lo alcancemos, hasta que lo logremos, definitivamente. Debe ser una lucha que no claudique, que no claudique. desculpe. Gracias.